Cuando te pipa, mucho que brindar Hoy muere con las rayas de lampas Naceré, llorarás, reiré, creerás Me viste, aprenderás a mentir y a decir La verdad, sentirás que está bien Sentirás que está todo mal Y no querrás verme más Te amaré, te amará Te amaré, te amaré Índice, Hopefully me Marte Y no querrás?" Te amaré, te amaré Y no me haré No te hablaré No te hablaré Me harás Regler Y me harás Y me harás A mentir Decir La verdad Alianza interminable Oigo el fundido No soy la suerte Por eso hay tanto ruido Al ruido Al ruido 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 El número 3, 4 de mi Número definitivo Por eso ya no siento el frío Ni el calor Y sé que no hay nada mejor Ni peor Y sé que ahora soy yo Y después tú Y después nosotros Vosotros Ellos Y otra vez La tierra redonda Y pobre fil Todos Todos Tontos Todos No quiero escribirse en cara Quiero el arte no el estilo Volver a descubrir el fuego El hierro El vinilo Porque todo Me va a estar cantando Y quiero volver a casa contigo ¡Ambra! 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 Volvige ¡Ambra! 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 Gracias por ver el video.